buenos días comunidad mundo virtual lo prometido es deuda como les dije iba a hacer un vídeo el día 20 para mostrarles que me salió en la semilla de nft que compré hace como siete días para de un secreto tampoco que tengo aquí en blog farming ya tengo como tres semanas en esta página que en principio era scan, era scan, era scan y hasta ahora dado la talla bueno a la talla mejor que pbu actualmente hay saturación en el servidor ya que están haciendo o cargando unos datos para la versión v2 que viene creo que en una semana donde viene optimización de los servidores apertura del marketplace y la utilización de las semillas nft ok yo tengo estas tres tierras una tierra que es la gratis una tierra que es la de la diosa la mía es la del sol y esta tierra nft que fue la que adquirí todavía no la estoy usando por eso que no dice activa no sé realmente aquí dice 6 espacios la busque por el mapa me dice 6 espacios por aquí me muestra 4 o 5 tengo que esperar que se active para ver correctamente cuantos espacios tengo pero creo que es poco común y si no lo ves bueno es lo que tengo allá nos vamos aquí y buscamos donde sembramos el nft que es instalando aquí gratuito lo sembré con un matero grande pensando que era la semilla vi un número que tampoco era el correcto y ahorita les voy a mostrar para que abra aquí voy a cerrar voy a cerrar planta voy a cambiar la cuenta a la que uso para los farming por si acaso me pide firmar algún contrato esta la semilla me va a dar 50 gemas ahorita tengo 2628 y me va a dar el nft vamos a proceder todavía el nft no se puede sembrar hasta que salga la versión b2 que creo que es dentro de una semana ok 1600 ya me dio las 50 gemas ya las tengo aquí ya se retiró el nft de las tierras todavía sigue lenta la página ya me aparece el espacio vacío aquí vamos a sembrar aquí tengo una bella vamos a sembrar una bella aquí básica una bella sec mol y uso un matero pequeño y la planto me dio error según el mensaje que sale aquí vamos a ver para un ratico y actualizo la página bueno recuerden que por favor aquellos que quieran contribuir con la comunidad de mundo virtual pueden dirigirse al disco lo deje en la descripción del video también abrimos un canal de telegram y también canal o un grupo de telegram y el canal de youtube que a todos los que estamos suscritos lo conocen y les llegará la notificación de este video y los que no están suscritos por favor darle me gusta o no me gusta al video y suscribirse al canal para que reciban los próximos videos actualizados que carguemos si no me equivoco el próximo video va a ser de rick sin estar y de otros juegos de jibes que actualmente vendrán con próximas actualizaciones de mejora actualizamos nuevamente la página no me cargó la semilla verificamos no la cobro tampoco vuelvo a darle plantar ahora si creo que si la va a tomar se está ejecutando recuerde que aquí tienen el agua y tienen la semilla ya no la riegan más hasta que vuelven a cultivar cuánto de semillas me va a cobrar me va a cobrar 10 de semillas 10 de agua verdad 10 de agua cuando la siembro 10 de agua cuando la saco cuando la cosecho es una nueva actualización que se viene ya tuvo que haberla tomado porque hay un error aquí ah no la ha tomado plantar como todos todo se pasa en vivo pero esto debe ser por la misma actualización que hay voy a intentar ahorita si no la toma no la tomo listo no voy a seguir probando voy a esperar ah no ya se porque no la toma porque aquí me dice que tengo matero pero no tengo matero entonces voy a shock aquí ves me di cuenta por aquí aquí arriba sale que no tengo matero vamos a shock y vamos a comprar un matero pequeño tengo 1678 y que está pendiente porque a veces la página se cuelga y se queda así entonces cuando actualizamos nos damos cuenta si no no descuento o no y aquí arriba te aparece una unidad ahora si me voy a mi LAN entro aquí y le doy a sembrar nuevamente básica porque no es NFT busco el small pequeño que es este y le doy plantar ahora si debería de tomarlo aquí debería de aparecer en 0 y ya debería de estar plantada para que se actualice correctamente ok mientras pasa vamos a ir un momentico al chain hay un error que ha pasado le ha pasado a muchos usuarios este en relación al intercambio por lo menos si yo coloco aquí 19 gemas que es lo mínimo que yo estoy usando para entrar y le doy a aceptar y no se actualiza aquí abajo la gema lo más seguro es que te lleguen 70 entonces tú le das click aquí donde dice 70 y él se actualiza 1330 gemas y ahí es donde procedemos a darle a aceptar y a firmar el contrato de Metamask si las gemas no te llegan como ya me pasó a mí casualmente no me llegaron revise aquí me aparecía la transacción pero me aparecía con un error por aquí verdad y no me dejaba confirmarla manualmente me vine al Discord de ellos de Block Farming aquí en la parte de órdenes canceladas y aquí arribita aquí te ve fíjense yo envío buenos días hice un intercambio 19 BFC de gemas pero no me llegaron y vine al moderador esto fue ayer a las 9.35 me respondió ayer a las 9.38 o sea 3 minutos después me dijo listo revisa tu cuenta si ya está edita tu respuesta yo agarré y edité mi respuesta y le mandé por el por el chat en español le dije listo confirmado o sea creo que por ahora son excelentes moderadores responden rápido a pesar de que la gente pregunta siempre lo mismo vuelven a responder lo mismo de manera educada hasta ahora no he tenido problemas y la respuesta en soporte ha sido inmediata lo pueden ver ustedes ya se los acabo de mostrar estas son todas las operaciones que yo he hecho ok nos vamos a farming vamos a lo que vinimos que es la semilla NFT ya vieron la tierra y ahora vamos por la semilla ahorita les voy a mostrar cuántas semillas quedan actualmente hoy 20 este octubre del 2021 ok nos vamos a mi depot y aquí no sale nada vamos a Milán ya sabemos que aquí aparecen las 3 tierras disculpen la lentitud pero le vuelvo a recordar que están cargando información de la nueva actualización me voy para mi semilla en Milán aparecen las tierras y en mi SEC aparecen todas las semillas que tengo y me aparece la bella SEC mis plantas estamos en busca del NFT aquí esta el NFT aparece en mi planta un robot truck 1 vamos a ver un robot truck 1 vamos a darle click para ver si se agranda y nos muestra más detalles aquí está aquí está robot truck level 0 90 de experiencia legendario jaja y por fin pegué una level 1 especificaciones vamos a cambiar español soy malo en inglés vuelvo a repetir digo ninguna arma sin escudo sin casco sin libro especial sin libro de amor sin libro sagrado clase fantasma rango 0 rareza 0 de 3 hero mejora ninguna especial ninguna gema 1800 gemas cada 280 horas 1800 cada 280 horas 11 días aquí atributos me imagino que hay que actualizarlos estado ataque puntos hechizos ok vamos a ver que más sale de esto esto es lo que tengo actualmente vamos a ver que otra actualización sale me dice que es un legendario vamos a esperar que otros videos y otros youtubers saquen lo que ellos eh obtuvieron con la semilla ok vamos a la tienda vamos a la tienda vamos a la tienda vamos a la tienda ok este me da la cristal que es la que más me da me da 1250 cada 178 de esta manera yo voy a ver si es rentable sembrar la la nft si no no la siembra la mantengo ahí sigo sembrando las las económicas la cristal vamos a ver aquí actualmente las tierras ya no hay sacaron 100 y algo del segundo lote ya se acabaron de esta sacaron 3000 ya va por 2213 estoy reuniendo la gema a ver si puedo comprar otra vamos a seguir esperando si se puede lo hago si no bueno eh las misiones les recuerdo que se hacen aquí en mac son tres misiones actualmente todavía no he hecho ninguna por lo lento que está la página y bueno no hay más nada que mostrar aquí ya les mostré cual fue mi nft cualquier comentario cualquier duda me la hacen saber hasta luego hasta luego